No sólo en León, están ocurriendo desavenencias entre las administraciones entrante y la saliente. En Irapuato, el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez, panista, señaló que la administración de Ciccetina, del mismo partido político, no realizó las gestiones correspondientes para obtener los recursos que le permitan ingresar al Programa Nacional de Prevención del Delito. Ante esa situación, dijo que en su administración se estará trabajando para no dejar pasar estos recursos. El PRONAPRED, como se le conoce, tiene como objetivo atender factores de riesgo y de protección vinculados a una eliminación de la violencia y de la delincuencia o a una disminución. Sin embargo, este no es el primer año que el municipio de Irapuato se queda fuera de un programa federal que aporta recursos a los municipios. En 2014, el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, señaló que Irapuato quedó fuera de este programa destinado a la prevención del delito debido a que no presentó en tiempo y forma sus requisitos. Ortiz Gutiérrez dijo que están revisando la estructura de seguridad y que hasta el día de mañana tendrán una reunión con la tesorera municipal Ernestina Hernández para conocer los recursos con los que podrán contar para cerrar el ejercicio 2015. Esto dijo el alcalde electo de Irapuato, preocupado por lo que viene. Lástima que Irapuato se queda para el próximo año sin PRUNAPRED porque no se hizo lo necesario. Solamente, según tengo entendido, entra el león, se le haya Iguanacuato, capital. Nosotros estaremos insistiendo y trabajando para que también los recursos de PRUNAPRED el próximo año los desempecemos. ¿Y cuántos recursos dejó de percibir Irapuato? Depende. No hay una asignación concreta, pero es un recurso adicional a Subsemun. ¿No? Pues así como se los he dicho en público, se los he dicho a ellos. Y lo que queremos son cuentas claras. Cuentas claritas, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Entonces, pues no queremos andar después con problemas.